bueno pues no sé yo si esto se está haciendo bien o no es el primero que hago en directo y bueno es la primera vez que hago un vídeo en directo bueno pues nada bueno espero que que se oya bien si se oye bien vale pues bueno pues voy a hacer un un temita de mold y cruz así porque es lo que más a mano me viene y lo que he podido preparar elegido un tema mítico y nada pues vamos a ello vamos a ir al loro a ver cómo sale un tema mítico y nada pues vamos a ir al loro a ver cómo sale ¡Gracias! 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 Pues ahí ya ha ido ese Dr. Phil Cook para vosotros y... Y, bueno, pues, como veo que vamos a hacer otro temita, ¿no? ¿Otro más? Sí, ¿no? Porque si no se hace cortito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Que no los tengo preparados, pero... A ver... Venga. Lustak Kill. Lustak Kill es un temazo también. Venga, va. Vamos con él, a ver. Vamos a ello. Venga. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Pues nada! ¡Ahí va a quedar ese tema también para todos vosotros! ¿Vale? Y ya que estamos puestos me vais a permitir que afine un momentito a ver que esto de estar en casa no es como los directos es más complicado pero bueno yo como sé que sois con todos amigos pues estoy tranquilo y ¿ves? así como estamos todos colegas afine un momentito perfecto vamos con otro tema ¿no? bueno pues otro temita va otro temita que os regalo y con todo mi corazón y a ver voy aquí a buscar alguno vamos a ver que podemos hacer que podemos hacer vamos a ver tuyo tu file in love nos gusta este tema creo que es un temazo también es un temazo vamos a ver venga vamos con él voy a ver vamos a ver x ¡Gracias! 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 ahí está también esto sigue estando en directo no, sí, no, sí creo que sí sigue estando pues vamos a echar el el último, ¿no? a echar el último, ¿no? a este, a ese Luis ¿qué tal? ese Manel a todos, el José guay, gracias por verme, gracias por estar aquí compartiendo música y estos minutitos de que nos dan la vida, ¿no? bueno, pues nada, aunque estemos aquí lejos, estamos como muy cerca, ¿no? es algo extraño, ¿no? porque es una situación un poco lo que más os oigo, pero lo que más he hecho en falta es vuestro aplauso y vuestro calor que aunque lo siento no lo oigo pero bueno sois los más grandes y os quiero muchísimo y mil gracias a vosotros y de verdad que de verdad que bueno, sí emociona, ¿no? en fin pues vamos a ir con el último no, porque más que nada estaría aquí toda la tarde pero no puede ser y entonces vamos a hacer el último yo creo que yo creo que mola creo que va a molar creo que va a molar pero a ver, que no lo tengo preparado o sea que o sea que ooooh vamos a ir a molar Baby, yeah Scouts of me from a narrow plane The world is fighting for my own face, my heart Make a kiss on my heart Baby, I'm getting totaled in my eyes I'm just looking for no good time to hunt My heart can't stop my heart Yeah, I'm getting pretty, yes Yeah, I'm getting pretty, yeah Yeah, I'm getting pretty, yeah Yeah, I'm getting pretty, yeah Whoa, yeah, baby Whoa, yeah, I'm getting pretty, yeah Whoa, yeah, baby Ooh, mmm, kicks out of my heart ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada pues hasta aquí ha estado estos temitas que os he tocado en directo con algunos fallitos y bueno es normal, cosas de directo que pasan pero me ha encantado compartirlo con todos vosotros y y no sé ha sido una experiencia una experiencia muy positiva y muy guay a pesar de de estar lejitos y bueno no sé si hacer alguno más o o ya lo dejamos como queráis cariño pues nada vale vale, vale, vale hacemos uno más el último, ¿eh? el último, el último el último, el último el último, el último venga ¿qué vamos a hacer? uno más, uno más vamos a ver con este tema vamos a ver con este tema si lo conocéis vamos a ver con este tema con este tema con este tema con este tema el último, el último el último, el último 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!